Bueno, por el proyecto que os traigo a continuación, como veis, aquí es un motor oscilante realizado con la impresora 3D. Además lleva algunas partes metálicas porque son fundamentales para que funcione. Les voy a meter aire a presión para que lo veáis en funcionamiento. Ahí lo tenéis en funcionamiento. En fin, no es un motor muy eficiente porque tiene mucho rostamiento. Pero bueno, para que veáis que se pueden hacer motores con la impresora 3D. Espero que os guste.